Y ojalá no lo suelten a los miembros de esta banda, 6 con 50 minutos. Vamos a ver cómo fue desarticulada una banda de delincuentes que fingían ser taxistas para asaltar. Uno de ellos contaba con un POS para hacer transferencias de sus víctimas que eran captadas en las discotecas en Miraflores. Eran falsos taxistas quienes aprovechaban que sus pasajeros se quedaban dormidos para vaciarles sus tarjetas bancarias. Estos sujetos llevaban las tarjetas a uno de sus cómplices que contaba con un POS para hacer transferencias del dinero de las víctimas. Con otras iban a minimarkets para comprar licores, cigarros, incluso celebraban así cada uno de sus atracos. Este es el modus operandi de una banda criminal que encontró en el distrito de Miraflores a la mayoría de sus víctimas. Sus integrantes se daban la gran vida con viajes alrededor del mundo. Noches de diversión que hoy se acabaron con su captura. Un joven salía de una discoteca y abordó un taxi en el distrito de Miraflores. Por la embriaguez se quedó profundamente dormido y despertó tendido en una vereda. Estos delincuentes le habían robado todas sus cosas. Según la denuncia, abordó una camioneta negra a las 3 de la mañana, sin recordar lo que había sucedido después. Durante dos horas estuvo inconsciente. La víctima señala que estos delincuentes usaron sus tarjetas en un restobar e hicieron consumos de aproximadamente 3.000 soles. Incluso lo utilizaron para hacer compras por cuotas de 2.450 soles. Además, realizaron transacciones fraudulentas de 9.000 soles. Le robaron su teléfono celular, un reloj y su DNI. El DNI activado el GPS y al observar el recorrido, se dio con la sorpresa que lo habían trasladado desde Miraflores hasta el distrito de Villa El Salvador, con retorno a Surco. El cabecilla era Renzo Enrique Tevez Ocampo, dueño de un POS con el que realizaba la transferencia de dinero de las cuentas de sus víctimas. Juan Orlando Vázquez Rojas, de 47 años, alias Devas, era el encargado de realizar las compras con las tarjetas sustraídas. Este mismo sujeto tenía una cuenta de TikTok donde se le ve siempre festejando, con botellas de whisky, en noches de diversión. Jefferson Suaznavar, alias Jeffrey, era el falso taxista. Aquí se le ve en Villa María del Triunfo. La policía venía haciendo vigilancia a cada uno de sus integrantes. El I.U. Alfredo Quispe Mío, de 23 años, natural de Lambayeque, alias Pajarito, era el dueño de la cuenta receptora, donde los delincuentes transferían todo el dinero de las personas que caían en sus redes. El I.U. Quispe Mío fue intervenido en Chiclayo. Tras el operativo, la policía incautó 30 tarjetas bancarias, vouchers, 3 POS, 3 casquetes de taxis, 25 celulares, 3 tablets, joyas, entre otras evidencias. La policía viene investigando el caso para identificar a los dueños de las 30 tarjetas bancarias encontradas, quienes fueron víctimas de esta peligrosa banda criminal.